El Dr. Marcelo Morales Pasándole a ustedes toda la información Sí, sí, tiene que ver también pedido de la gente, ¿no? De alguna manera porque Concretamente, me adelanto un poco Aunque sé que no debería decirlo Has trasladado tu centro Porque te lo pedía la gente En pleno centro no tenían dónde estacionar Los costos de estacionamiento Entonces te dieron opciones Sí, sí, más o menos Exactamente es eso Uno empieza a ver lo que dice la gente O lo que a la gente le interesa Y hoy en día lo que hay que hacer es descentralizar Justamente Y bueno, en eso nos pusimos Y nos propusimos a realizarlo Y hasta ahora vamos bastante bien, gracias a Dios Bueno, ya vamos a mostrar Que está quedando hermoso el centro Marcelo, ¿a qué edad se comienza A tener problemas de várices? Mira, la edad puede ser No hay una edad estipulada En la cual yo te pueda decir A partir de tal edad empieza a haber un problema de várices Porque eso es independiente e individual para cada persona Pero uno ve, por supuesto Siempre vemos más gente en un consultorio Pacientes que llevan una edad promedio Entre la tercera, cuarta, quinta década Que es lo que más frecuente tenemos en los consultorios Pero en realidad hemos visto gente muy joven Que a veces hasta nos sorprende Gente de 16, 17 años Con problemas varicosos importantes Y bueno, y de alguna manera Nosotros lo vamos solucionando ¿Qué es la edad?